Más información www.más.org ¡Vamos! ¡Así ven! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tres! ¡Qué pedo vos! Son tres puntos, ¿no? Sí ¿Aca una? No, 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 porque esa verdad es acá que ella No No se quedó Se quedó atrás ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No fue la roja! ¡Oh, no! ¡YES! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 Me la acerco un poquito Se ve para la roja, se ve para la roja Ok, un punto No, yo no voy a hacer nada Y le pega a la verde Chale, dale, mocho No, yo no voy a hacer nada No, yo no voy a hacer nada No, yo no voy a hacer nada